Y bueno a todos gente, que les estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, os traigo un parkour cooperativo, el que jugamos en el mundial Veréis las cuatro cámaras al principio y si queréis ver solamente mi intento, vale, pasar al minuto que está aquí Justamente, estoy en directo ahora mismo en Twitch, así que está por aquí el chat hablando, podéis verlo por aquí Y nada gente, dejar un like que se agradece mucho, espero que os guste tanto el vídeo y el récord de las cuatro cámaras Estamos jugando con Rodri, Spanishator y Altair y nada gente, espero que os vuelva muchísimo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao Un juego de cooperación, jugando cuatro personas que ni se conocen, tío, no tiene sentido, ¿a qué va a jugar la gente ponrando de eso? ¿Qué puede ser? Acabo de ver cómo pasa Diego Nostra de Yamato Quise situación ¡Gracias! ¡ 거! ¡Suscríbete! Bueno, lo podría haber hecho mejor, pero está bien. Si no es esta, me... me hace un vaso de leche. No, 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 no. No, 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 no. Vale, estoy. Ahí los dos también. Vale, saltamos. Buena. Vamos. Vale. Vale. Qué bueno. Vamos. Es perfecto esto, eh. Qué buena, coño. Qué grande es, joder. Qué buena. Chuparla. Son 44, tío. Increíble. Las cuatro y cuarto de la mañana. Let's go. Por fin, tío. Por fin. Buena. Un juego de cooperación jugando cuatro personas que ni se conocen, tío. No tiene sentido. Lo que va a jugar la gente con randoms esos. Es buena esta. Acabo de ver cómo va a pasar de un 31 a 33. Un beso. Un beso. Sin. Esto quasísimo. Sí. S building. Sabieron. Salvan de la gente. Realmente nos vemos en este caso. El de los cuales nos quieren entrar a ver unimmengoogle. Hombre. Un beso 100%. Bueno, lo podría haber hecho mejor, pero... Está bien. Si no es esta, me... Voy a hacer un paso derecho. ¿Vale? ¿Estoy? Ahí llevo. Ahí los dos también. ¿Vale? ¿Saltaban? ¿Vale? ¿Saltaban? ¿Vale? ¿Saltaban? Ahora sí tal. Es buena. ¡Buena! ¿Vamos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Que buena! ¡Vamos! Hostia, es perfecto esto. ¡Que buena, coño! ¡Que grande es, joder! ¡Que buena! ¡Chuparla! ¡244, tío! Increíble. Es cuatro y cuarto de la mañana. ¡244, 6,5! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!